POMPEIA Todos cuentan sobre lo que pasó en Pompeia, un humilde pueblo hecho para trabajar, ayudar y elevar al pueblo romano. Lastimosamente, es humilde pueblo y en las riquezas terminan cenizas. Un triste día para Italia y Pompeia. 1.500 cuerpos fueron encontrados. En los habitantes de Pompeia eran 25.000. La erupción duró 19 horas. A la una de la mañana, una fuerte nube derramó cenizas en todo Pompeia. Pompeia era un pueblo muy rico, lleno de reyes, pero fue terminado en cenizas. Algunos fueron encontrados en lo que ahora tú llamas Italia. Pompeia fue destruido y encontrado en 1974. En 1748. Joya del Seren, la civilización maya. Los mayas no sabían qué iba a pasar. No tenían ninguna idea de que algo malo iba a suceder. El volcán Loma Caldera estaba echando humo, mucho humo, que tapó Joya del Seren por un tiempo. Los mayas se largaron de su hogar, Joya del Seren. Unas horas después, el volcán Loma Caldera hizo erupción y tapó la ciudad de Joya del Seren por unos años. Rocas caían del cielo, lava, también. Todo fue de Seren, quedó sepultado abajo de cenizas. Joya del Seren, la civilización maya. Los mayas no sabían qué iba a pasar. No tenían ninguna idea de que algo malo iba a suceder. El volcán Loma Caldera estaba echando humo, mucho humo, que tapó Joya del Seren por un tiempo. Los mayas se largaron de su hogar, Joya del Seren. Unas horas después, el volcán Loma Caldera hizo erupción y tapó la ciudad de Joya del Seren por unos años. Rocas caían del cielo, lava, también. Todo fue de Seren, quedó sepultado abajo de cenizas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!